¿Qué es lo que tiene la radio que no tiene internet? Pues lo que tiene es que en la radio hay un prescriptor que te dice escucha esto, mira que bueno es. Eso en España prácticamente desapareció. Mi pareja y yo estamos juntos toda la vida y no creo haberme equivocado. Pero antes de eso no tuviste otra novia. No, fue mi primera novia. ¿De verdad? Mira, ¿desde cuándo? Es una gran historia. Ya no me acuerdo. ¿Te has equivocado? Muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Sí? Desafortunadamente, bueno no tantas, pero no tantas. Estamos hablando de que te has equivocado en el amor. Sí, por supuesto. Por mi edad no tantas, pero de las pocas relaciones que he tenido quizás ahora es cuando más feliz soy. Tenemos auténtica devoción por nuestro trabajo y nos subimos al escenario con todo el gusto. O sea, yo creo que amamos dar conciertos. Son las 10 de la noche y es la hora de platicar en esta ocasión con los integrantes de Presuntos Implicados, con Lidia Rodríguez, con Juan Luis Jiménez y Nacho Maño. La banda fue fundada por Juan Luis en 1983 en Yecla, España. Su primera encarnación llegó a tener 11 músicos, si bien el corazón de la banda lo componían Juan Luis y su hermana Sole. Sacan su primer disco en 1985 titulado Danzad, Danzad Malditos. En 1987 con Nacho Maño como productor editan De Sol a Sol. Y pocos años después Nacho se integra a la banda cuyo número para entonces se había reducido a 3. En 1989 graban Alma de Blues, que se convierte en su primer álbum realmente popular, alcanzando Disco de Oro en menos de 6 meses, rebasando en la actualidad el triple platino. Presuntos Implicados reafirma su presencia en el panorama musical español dos años después, con el disco Ser de Agua, que en menos de un mes supera el triple platino y hasta ahora lleva más de 400 mil ejemplares vendidos. Ya para entonces la banda contaba con un importante repertorio en vivo y decide sacar La Noche, un álbum que graba dos maravillosos conciertos que tuvieron lugar en septiembre de 1995. A comienzos del 2006 Sole Jiménez anuncia su salida de la banda para seguir como solista y Lidia Rodríguez se integra como la nueva cantante. Ya con Lidia como vocalista, Presuntos Implicados vuelve con fuerza con el disco Será, que sale en 2008 y este año salió su más reciente obra, Banda Sonora, aquí lo tenemos, un disco dedicado al cine en el que interpretan canciones de clásicos de la pantalla grande. Se trata de un grupo que ha sobrevivido a lo largo de tres décadas con enorme éxito y no hay forma de explicar esta impresionante trayectoria más que por la gran calidad de su música, así como el enorme talento de cada uno de sus integrantes, que hay que decirlo, también han tenido destacadas carreras en lo individual. Hoy, hoy vamos a hablar con los integrantes de Presuntos Implicados de sus tres películas favoritas, Notting Hill, Amelie y el diario de Brigitte Jones. Lidia, Juan Luis, Nacho, muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, gracias. Es un honor tenerlos aquí en México. Muchas gracias. Y me acompaña, como siempre, Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues entremos en materia. La primera película, Notting Hill, que entiendo que escogiste tú, ¿no, Juan Luis? Sí, sí, sí. Y bueno, hay que decirlo, la escogiste porque viene en la Banda Sonora, ¿no? La escogí porque viene en la Banda Sonora, también es verdad que me gusta. Pero bueno, si me hubieran dicho, ¿cuál es tu película favorita? Eso, eso. Probablemente hubiera dicho otras muchas, ¿no? A ver, dime una, una, nada más rápida antes de entrar. Una rápida, La Vida es Bella. Ah, sí, sí. Que ha salido, ¿eh? Aquí con varios, varios personas. Mucha gente, mucha gente le escoge. Sí, la carga humana que tiene, que tiene, sí. Y también me gustó mucho, no sé cómo se llamó aquí, El Tigre de la Nieve, la continuación. Me reí mucho con las escenas en Bagdad en las que él va... ¿Cuál es El Tigre de la Nieve? La siguiente película que él hizo, en el que... Ah, esa sí, yo no la he visto. No, yo tampoco. Ah, pues yo la recomiendo. De Roberto Benigni, o sea, ¿eres fan de Roberto Benigni? Sí, sí, me parece un tipo muy divertido, muy ingenioso y me parece un gran cineasta. Y un heredero un poco de los grandes cineastas italianos. A lo mejor no es el que recoge el testigo de la comedia italiana y la actualiza. Aunque la vida es bella, tiene su parte dura, ¿no? Sí, la otra también, por eso la recomiendo, porque la otra aparece en Bagdad bombardeado, él tiene que viajar allí y te ríes mucho. Hay que buscarla, hay que buscarla. Sí, sí, en España se llamó El Tigre de la Nieve, no sé cómo... ¿Cómo la habrán puesto aquí en México? Bueno, Javier, pues entremos en materia, Notting Hill. Notting Hill es una comedia romántica de 1999, dirigida por Roger Mitchell, y cuenta, narra la historia de una famosisísima actriz de cine, bien podría ser una Julia Roberts, que llega a hacer una película a Londres y pasa lo imposible, como suele suceder en las comedias románticas, se enamora de un simple dueño de una pequeña librería en Notting Hill, ¿no? Que es un barrio de Londres. Guapetón, que es Hugh Grant. Pero como toda buena comedia romántica, tiene que haber una serie de desencuentros y malentendidos antes de que llegue el final feliz y el gran beso del final feliz que siempre tienen estas comedias. Pero a mí lo que me impresiona de Hugh Grant es que es el equivalente de Meg Ryan. Hugh Grant es el equivalente masculino de Meg Ryan. Es un actor que a todas las mujeres les gusta y a los hombres no les molesta. No intimida, es simpático, ¿no? Entonces yo creo que por eso funciona también en las comedias románticas. Y tiene grandes canciones y una de esas canciones, She, que es la principal canción de la película, es precisamente la que interpretan ustedes en este disco. Sí, es una canción de un autor francés, Charles Aznavour, que originalmente se llamaba Tulevisas del Amor, Todas las caras del amor o algo así, y que en la película interpreta magistralmente, decirlo, Elvis Costello en un momento... ¿No sabía que era Elvis Costello? ¿No yo tampoco? ¿Le interpreta, mira? Sí, yo creo que además es un ejemplo, también la escogí porque es un ejemplo de cómo una canción o una música puede hacer que una secuencia se convierta en mágica, directamente. Cuando llega todo el desenlace de la película y te das cuenta que la canta allí, en aquel banco, en aquel jardín que ya está ya preñadita y tal, y aparece la canción y dices, bueno, bien, no podían haber cogido una canción mejor. Y nosotros la quisimos incluir en el disco y adaptarla al castellano y nos parecía que era un poco una canción que representa un poco el espíritu de este disco que hemos hecho, que es recoger fragmentos de esas secuencias de cine que son mágicas y que de alguna manera se adornan con la música. Nosotros decimos que la música es un poco la voz del cine porque es la que le da la fuerza emocional a cada escena. Hay por ahí en Internet juegos en los que ponen una escena con distintas músicas y cambia completamente. Claro, yo por ejemplo, hay una escena de The Shining, de Kubrick, que es una película de terror, donde está el triciclo, no sé si han visto la película, por los pasillos. En España se llama El resplandor. El resplandor, aquí también, aquí también. Sí, aquí también le puse la respuesta. Pero, por ejemplo, esa escena que no tiene nada aterradora más que la música, ¿no? Un niño en una película de miedo siempre da mucho miedo. Y más que un triciclo. Y más que un triciclo. En un hotel vacío, ¿no? Hotel vacío. Así es. Pero ¿de dónde salió la idea de...? Era... dices que te gusta el cine. ¿Fue más por el gusto del cine o por a lo largo de la vida escuchar canciones, viendo películas que las fueron acumulando? Dices la idea del disco. La idea del disco, sí, de banda sonora. Yo creo que las canciones, más bien, ¿no? O sea, nosotros nos basamos en las canciones. Las canciones que nos gustaban y, evidentemente, que pertenecían a grandes películas, ¿no? Un poco... se acompañaban ambas cosas. Pero nosotros este disco lo dirigimos más bien a las canciones más que a las películas. Sí, pero la idea sale de un camerino, ¿eh? Estando con una guitarra y estábamos probando versiones de muchos tipos de canciones distintas en ritmo de Bossa Nova y apareció Moon River. Y dijimos, ¡ah, qué bonita, qué bonita! Gran película. Gran película, sí. Y eso fue el que nos dio pie a decir, ¿por qué no hacemos un disco en el que homenajeemos a los grandes momentos del cine a través de la música? Claro, porque el concepto es inspirador, ¿no? Fíjate, era un océano de grandes canciones. Porque el cine, y sobre todo la comedia romántica, se ha nutrido de grandísimas canciones y ha dado grandes canciones que han sido compuestas para películas, ¿no? Como es el caso de Moon River, que fue compuesta para Desayuno en Tiffany's. Claro, claro. Ahora, aquí hay un doble reto. Era primero traducirlas al español y luego traducirlas a su estilo. Que no es tan fácil. Sí, debería ser una traducción doble, como tú dices, ¿no? Bueno, ya sabemos que adaptar una letra es casi hacer una nueva canción. Casi, porque realmente... Sí, sí. Tomas las imágenes... Proceso creativo, ¿no? Sí, pero es un proceso creativo en el que la mano del traductor, por así decirlo, actúa sobre el resultado emocional de la canción. Entonces, claro, haberlas cantado en inglés, en primer lugar, no estaba en nuestro registro como artista, ¿no? Pero además, el adaptarlas al español nos ofreció la posibilidad de implicarnos en la propia canción y de hacerla más nuestra, ¿no? ¿Cómo? Perdón, perdón. No, no, y ya iba a acabar diciendo que con la música pasaba lo mismo, ¿no? Reproducir Moon River o tal y como fue, de la manera en que habían sido hechas originalmente, pues tampoco tenía una gran... Claro. No sé, no era inspirador, no era algo que nos involucrara. Pero, ¿cómo la escogieron estas canciones, no? O sea, veo que aquí está la de Notting Hill, por ejemplo, está Amores Perros, ¿no? Este, Avientame, Diario de Motocicleta, está, bueno, Fiebre del Sábado por la Noche. ¿Cómo las escogieron? Porque, digo, de que hay muchas, hay muchísimas, ¿no? Pero, ¿cómo llegaron a esta selección? La verdad es que ahora con YouTube lo tenemos bastante fácil, ¿no? Porque solo tenemos que teclear y ver qué canciones había. En un principio ya teníamos en la cabeza muchas canciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía muy claro que quería cantar Say a Little Prayer, Vuelvo a pensar en ti, que la hemos titulado nosotros de la película La Boda de mi Mejor Amigo. Que la canta Rupert Everett, una gran... Bueno, hay dos versiones. Sí, yo soy de Areta, yo soy de Areta. Yo soy de Areta. Rupert Everett es el actor que empieza a cantarla en la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, después fueron apareciendo más canciones, más canciones, como dicen mis compañeros, es un océano inmenso porque hay muchísimas canciones grandísimas en el cine. Pero esa es como que tú decías, yo quiero cantar. Había algunas que sí, bueno, propusimos todos, entre los tres, sí, todos propusimos. Pero yo esta la tenía clarísima, por ejemplo, ¿no? Luego fueron apareciendo más canciones, algunas las teníamos claras desde el principio, pero después fueron apareciendo más, 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 para acabar teniendo una maqueta con más de 20 canciones. Eso no podía ser, claro, teníamos que reducir como fuese. Pero lo curioso es que al final iban apareciendo y a cada cual más bonita, ¿no? Y ahora como vamos a parar ya de buscar canciones. ¿Y quién es el...? Me imagino que para hacer una traducción y una nueva interpretación hay que pedirle permiso al dueño de la canción, ¿es correcto? Sí, al autor. Al autor. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué tan complicado es eso? Pues lo normal es que hay una persona que en Warner España, en la editorial, se encarga de ponerse en contacto con la editorial y este a su vez con el autor. Y unos autores son más rápidos y otros más lentos, digámoslo así. En el disco estuvimos dos años y medio trabajando con él y los últimos en contestar, que ya estábamos mezclando el disco, fueron Bigis. Y nos dijeron que, ok, a la adaptación que habíamos hecho por primera vez de... ¿Qué será de los Bigis? How deep is your love. ¿Qué será? Pues eso me pregunto yo, pero contestar. Claramente no contestar rápidamente las expediciones, pero, ¿no? Y bueno, esa es la anécdota. Otra anécdota es que, por ejemplo, en la canción Loving You, que está en la película de Bridget Jones, de una cantante que se llamaba Minnie Riperton, ya fallecida, su marido nos contestó felicitándonos por la adaptación que habíamos hecho al español. No, qué bien, qué bien. Es que se ha de ser medio raro, si tú escribiste una canción en inglés, escucharla en otro idioma... Sí, claro, tiene que decir lo mismo, que ahí está la gracia, ¿no? Puedes estar hablando de tomates y luego que en la traducción al español estés hablando de bicicletas. Tienes que estar hablando de lo mismo y decir más o menos lo mismo. Y no es un trabajo de traducción, es un trabajo de adaptación, es complicado. Y bueno, ahí nos hemos llevado también nuestras horas para conseguirlo. Es interesante esta cosa, ¿no?, de... Aquí son adaptaciones, no son covers, ¿no? Porque sí hay diferencia entre los covers, que es la misma canción cantada con otro ritmo, y esta es una interpretación diferente. Efectivamente, los covers serían las tres canciones que hay que ya estaban originalmente en español. En español, ¿no? Pero esta cosa de los covers... Yo, por ejemplo, colecciono covers de los Beatles. Es impresionante la cantidad de covers que hay, ¿no? Pues ella es lo único bonito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo canté un anuncio en España para Iberia, precisamente. Across the Universe. Across the Universe, sí. Te lo super recomiendo. Y le puse la voz al anuncio y lo premiaron... ¿Cómo? Pero... Lo premiaron como mejor canción de anuncio en el año 2000. O sea, ¿tú cantas en...? Yo canté esa canción. ¿En Across the Universe? El cover para el anuncio de televisión de Iberia, sí. Ok, ok. ¿Cuál? ¿De cuál canción? Across the Universe. De Across the Universe. Ah, es que hay una película, Across the Universe. Sí, lo sé. ¿No? Que también son covers. Sí, sabes, son covers. Y buenísimo. Sí, sí, y tal. Pendiente de verla estoy, porque tengo ganas. Sí, uy, no. Sí, tengo curiosidad. Gran, gran película. Muy buena película. No, no, muy buena película. Pero sí hay cosas muy raras. Hay una Beatles con ukulele, ¿no? Con ukelele. Sí, bueno. Tú sabes que Paul McCartney es muy aficionado al ukelele, ¿no? Ah, sí, claro. Ahora que lo dices, es cierto. George Harrison también. Hay escenas ahí en el jardín, tirados, tocando el ukelele. Experimentaron con muchos instrumentos. Imagino que es lo que hacen muchos músicos, hacen eso, ¿no? Sí, claro. Hay que renovarse y hay que experimentar. Eso yo creo que es primordial. De alguna manera, ellos estuvieron muy inmediatizados por el hecho de no hacer conciertos. O sea, vamos a ver. Claro. Dejaron de hacer conciertos. Sí, porque no los escuchaban. Era como... No había equipo de música. Esa es una pregunta que les podemos hacer a ellos. Esa discusión que tuvimos tú y yo sobre U2, cuando vino U2 a México, que vino... ¿Vieron el último concierto de YouTube? No sé si tuvieron... Vieron por televisión. Bueno, es una cosa... Es un espectáculo. Es un espectáculo. Traen una especie de araña gigante. Sí, sí, sí. ¿No? Pantallas, etcétera. Y yo le decía a Javier... Digo, a mí me encantó el concierto, pero que se pierde la música. Que ya es como más el show, tipo Las Vegas, que le decía precisamente los Beatles tocando en el Shea Stadium, ¿no? En Nueva York, ¿no? En el Estadio Los Mets. Con unos micrófonitos. Cuatro tipos para ellos. Sí, nada más que suficiente. La música es lo importante. Claro, y la gente, el público, gritaba tan fuerte sus canciones que ellos no se oían. Porque todavía no estaba inventada la industria de los altavoces para que nos escondamos. Y entonces ellos salían con sus cuatro amplificadores y un equipo de voz al que no se escuchaban. Y claro, ellos cuando hicieron una gira o dos dijeron, esto no tiene sentido, vamos a encerrarnos en el estudio y hagamos disco. ¿No sienten que en los conciertos en vivo se ha perdido el tema de van a cantar, van a tocar? Pero es la estrategia de tantas cosas que pasan. Al final, la música queda eclipsada por el efecto, ¿no? Exacto. Incluso hay conciertos de grandísimos artistas en los que realmente tú no podrías apreciar si está cantando o no está cantando. Hay muchos que cantan en playback. Es lo que iba a comentar yo, que se sabe, Madonna también hace mucho playback y se sabe, ¿no? Es así porque es imposible, yo creo, entre los bailes, entre los... Sí, pero en el cine no pasa un poco lo mismo, a ver, con los efectos especiales. Claro. O sea, el avatar, avatar, ya no hay actores, ¿no? Pero bueno, pero avatar, cuidado, porque hay historia, hay guión. Pero yo ya me refiero a las películas en las que el guión casi no tiene importancia y solo vas a ver efectos especiales. Que es pura computadora, ¿no? Sí, bueno, claro. No, totalmente, totalmente. Oye, y avatar, ya hay... Sí, la música también pasa, pero también pasa con... Porque, como dice Nacho, está montado así, ¿no? Tú vas a ver un concepto de Rolling Stone y quieres que te dejen, o de ACDC y quieres que te dejen con la boca abierta porque quieres ver muchos cañones, muchos... No, yo prefiero, de verdad, que se paren a la tocada, ¿no? O sea, vaya, vamos a hacer una tocada. Sí, yo también, nosotros somos más de tocar que de fuegos artificiales. Claro. Bueno, vamos a ver una escena de Notting Hill. All these streets around here have these mysterious communal gardens in the middle of them. They're like little villages. Let's go in. Oh, no, that's the point. They're private villages. Only the people who live around the edges are allowed in. Oh. You abide by rules like that? I don't, no, no, but others do. I just do what I want. Um. Right. Whoopsy-daisies. What did you say? Nothing. Yes, you did. No, I didn't. You said whoopsy-daisies. No one says whoopsy-daisies, do they? I mean, unless... There is no one less, because no one has said whoopsy-daisies for, what, 50 years? And even then, it was, um, it was just little girls with blonde ringlets. Exactly. Right. So here we go again. Oh! 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 Yeah, well, it's a disease. It's a clinical thing. I'm taking pills and having injections. I'm told it won't last long, so... Okay. Stand aside. I don't think that's a good idea. Really, it's quite, um, tricky. Anna. Anna, don't. It's harder than... No, it's not. It's easy. What? Come on, Flopsy. Right. Right. Oh, God, this is going to be very unpleasant. Now, what in the world in this garden doesn't make that ordeal worthwhile? It's amazing how you can speak right to my heart. Nice garden. We are that safe. Caray. Oye, caray. La boca de Julia Roberts. ¿Cómo es esa boca? ¿Verdad? Es enorme, pero... ¡Qué bárbaro! Como ustedes coleccionan canciones de películas, yo colecciono besos de películas. Y esa es una de mis besos favoritas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda película favorita de los integrantes de Presuntos Implicados, el diario de... No, perdón, es Amelie, la segunda película que vamos a ver. Regresamos en un momento más. ¡Gracias! 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 Gracias.